Que yo te quiero, que tú me quieras, y nos queremos enamorar, y que nuestro sueño no despegue. Todo el mundo lo está comentando, ¿eh? ¿Y qué es lo que está comentando todo el mundo? Pues que María José dejó al novio en el altar y se fue buscando al Vicente Gallardo vestida de novia. O sea, eso es una cosa de película. Sí, claro, pero tú sabes cómo es la gente en estos barrios. Ay, pues fíjese que no. No sé, ¿cómo es la gente en estos barrios? O sea, no entiendo. ¿Cuál es la diferencia entre alguien de, no sé, de este lugar con alguien de Coral Gables, por ejemplo? Ah, es decir, todos somos iguales. Dame uno de esos panecillos de guayaba que decías. Oye, qué pantalones que tiene su hija, de verdad. O sea, dejar plantado al novio por Vicente Gallardo. ¿Cómo? Es que usted no sabía que ella cambió el caviar por el pollo. Mira, niña, que María José haya dejado plantado a su novio en el altar es un asunto privado de familia. Así que no vayas ventilándolo por todo el barrio. Pero si yo no lo decía en mala onda. O sea, yo solo lo quería decir pues para que no hablara mal de su María José a sus espaldas. Sí, te lo agradezco. Pero absténgase de hacer cualquier comentario negativo sobre mis hijas. ¿Te quedó claro? Uno trata de ser buena onda y ya, sale regañada. Toma, aquí tiene su pan. ¿Se lo anoto como a toda su familia o me lo va a pagar? Anótalo como a toda la familia. Y anótate unos panecitos de guayaba para ti también. Es que amable. Ya veo de dónde salen todas. ¿Cómo la ve? Híjole, ¿este regalo? No me sueltes, Manuel. No me sueltes, por favor. Uy, tremendo favor. Encantado. A ver, déjame, dais la vueltecita. No me suelte, no me suelte, no me suelte. Y nos quedamos aquí pegaditos hasta que lleguemos a viejitos. Por mí no hay ningún problema. Estoy preocupada, Manuel, que tengo miedo. A ver. A ver, cuando mis hijos eran chavitos y tenían miedo, ya les decía que la mitad del miedo se quita contándolo y la otra apoyándose en alguien. Así que ahora solo falta que me lo cuentes. ¿Qué le pasó a mi vecina consentida que está con esa carita? Antonio José no sé en qué negocio está metido, pero si le resulta, tiene pensado sacarnos de la casa y llevarnos a la vida que teníamos antes. Está empecinado con eso. A ver, una cosa es lo que él quiera y otra es la que tú quieras. Sí, Manuel, pero tengo tres hijas y estoy segura que él las va a convencer. Y no va a ser fácil porque aunque ellas, pues, sean felices aquí, ellas pertenecen a otro mundo. ¿Entiendes, Manuel? Es otra vida. Eso no lo podemos negar. Tú eres la madre y tu opinión vale mucho, tiene prioridad. ¿Tú crees que es bueno para su formación esa vida exclusiva y excluyente que tenían antes? O sea... No sé, Manuel, es que todo cambió. Antonio llegó y en menos de una semana se apoderó de todo. Y lo más increíble es que de alguna manera volvimos a ser una familia y yo me siento, no sé, como colgando. No sé cómo explicártelo. A mí no me tienes que explicar nada porque ya sabíamos que la llegada del bandido iba a ser complicada. Pero una cosa es lo que él diga y otra cosa es lo que haga. O sea, ¿qué va a hacer? Manuel, es que tú no lo conoces. Mira, yo creo que solamente te está asustando para que vuelvas a ser como antes. Estoy segura que él está preparando algo. Lo conozco. Y las niñas están de por medio, Manuel. Ellos son lo primero y lo único. Y sé que van a querer volver a la casa y yo... Ay, Manuel, yo me muero si estoy lejos de ti, de mi balcón, de mis geranios. Te amo, Manuel, y yo no te quiero perder. Mi vida no es coincidencia, es consecuencia de tu amor. Desde que... Desde que Antonio José está en mi recámara me siento como si nos hubieran embargado de nuevo. Oye, nena, cuéntame, ¿cómo amaneció María José? ¿Cómo está de ánimo, nenita? Pues súper afectada y triste. Se siente pésimo, súper culpable. Bueno, nena, la verdad es que aquí entre nos las dos sabemos que bastante culpa tiene, ¿eh, nenita? Será una niña maravillosa, yo la amo muchísimo, igual que a ti y a Lupita, ¿verdad? Pero no podemos tapar el sol con un dedo. A ver, todos sabemos que se equivocó algo, pero es humana. Así que, por favor, no se te vaya a ocurrir recriminarla en nada porque no le hace bien en este momento. Todo está muy reciente. Ay, verdaderamente, ¿qué niña tan conmigo? ¿Por qué estás así conmigo? Eres una pesada, ¿por qué me hablas así? Pero... A ver, Abo, no estoy siendo pesada, te lo digo porque te conozco y sé lo que piensas y cómo te pones con esas cosas. Pero mi hermana está muy sensible ahora para que le estés dando sermones y regañándola, por favor. A ver, a ver, mi amor, si me entiendes, yo soy mujer, mi amor, y soy tu abuela. Bueno, soy la mamá de tu mamá, ¿ok? Y por supuesto que tengo sensibilidad. No es para que te pongas siempre conmigo, hijita. Mira que desde que estás de novia del muchachito, ese con cabeza de brócoli, te pones así con esos comentarios. No has perdido nada. ¿Ves? ¿Ves cómo siempre empiezas con tus comentarios discriminatorios, hirientes? Ay, hija, tienes razón. Ay, perdóname, hijita, es que la cabra tira el monte, hijita. Ay, no, ni me entiendes, es cosón de vieja. Pero ¿sabes una cosa? Lo que pasó anoche con la bestia de Sara esa y yo pensé que me iba a matar, hija. Y luego lo de tu hermana. Estoy tan afectada, nenita. Y además, ¿sabes qué? Que tengo una sospecha que no me gusta nada. ¿Cuál? Yo creo que tu hermana dejó a Andrés por el salvajito este, el hijo del pescador. A ver, no, Abu. Yo creo que ella se dio cuenta de que no estaba enamorada y ya, eso es todo. Hidra, por favor. Si en esta casa todas están encantadas con los hombres del otro lado de la pared, es como vivir en Alemania, en la Guerra Fría. Lo único que quieren todas es que se rompa el muro. ¿Todas? Sí, ustedes. O sea, pero ahora ya llegó tu papá, Anchi. Y aunque hemos estado verdaderamente discretas tratando de guardar cierta información incómoda, Antonio José es muy sagaz y no se le escapa nada, tú lo sabes. Si se llega a enterar que María José hizo este escándalo por culpa del hijo este del pescador, aquí va a haber una guerra mundial, se va a destruir todo. Y yo, hijita, ¿dónde me voy a meter? ¿Yo dónde me voy a meter? ¿Dónde? Dios mío, Dios santísimo, como se fuera tan fácil, ¿verdad? Vamos a salir de la casa a otra. Tú no me vas a perder nunca. Y aunque el bandido te rarte y te lleve al triángulo de las bernudas, ahí te voy a encontrar y te voy a traer de regreso. Ojalá por así de simple. Para mí lo es. Mira, no es simple, pero sí es posible. Porque aunque tus hijas decidan vivir en tu antigua mansión y tú te vayas con ella, pues te separas, ¿no? Y allá tendré que ir a visitarte. Nomás que voy a gastar un poquito más de gasolina, pero no importa. Porque yo a ti te sigo hasta el fin del mundo. Es que yo no quiero dejar mi casa, ni este trabajo, ni este mundo, Manuel. No quiero. Estoy cansada de estar escondida, de sentirme culpable, de estar pensando siempre en los demás. De no poder amarte en libertad, de tomarte la mano delante de todo el mundo y decirles cuánto te quiero. ¿Cuánto? Entonces tienes que atrever a contarle la verdad al vendido. Total, él lo tiene más que claro. Todos lo tienen claro. Lo que pasa es que nadie lo dice, pero todos los años, o sea, tus niñas, tu mamá, mis hijos, Estela, todo el mundo. ¿Para qué seguir tratando de tapar el sol con un dedo? Es que no tengo valor para hacer una cosa así, Manuel. Entonces, si tú no te atreves, me voy a atrever yo. Si tú me autorizas, hoy mismo voy con el titulante de tu ex y le cuento que estamos perdidamente enamorados y que yo me la pienso jugar por ti. ¡Marioce! ¡Marioce! Espera, espera, espera. Me mande, pa. Eh, quiero platicar contigo un rato, por favor. Ay, ¿de verdad? Sí. ¿Y cómo que quieres platicar? No me digas que quieres seguir con el tema de anoche. No, quieres descubrir si amaneció ojerosa. No, mi amor. Estoy súper ojerosa. No, 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 no. Es que tengo unas preguntas. Me quedé con algunas dudas. Dadito, la verdad es que yo no supero todavía esto de la boda cancelada y la verdad es que no estoy lista para tocar el tema otra vez. Es más, de hecho, me gustaría como olvidarme un poquito de eso. Sí, mi amor, pero ¿por qué tan esquivas? Ni siquiera sabes de qué te voy a hablar. Ay, pero me lo imagino perfecto. Te conozco. Eres curioso mil y además ayer no dejabas de interrogarme. Claro que te tengo que interrogar porque llegaste tarde, escondida y además porque soy tu padre. No lo olvides. Ay, pero ¿por qué me estás hablando así de feo? O sea, hice algo malo. Es que sé que estás escondiendo algo detrás de esos ojitos de gato tan precioso como los de tu madre. O sea, sí te das cuenta que eres el top of the top en esta casa para sacar información, ¿verdad? Bueno, si soy el top of the top en esta casa, quiero hacerte una pregunta. Oh, my God. Ok. Ese muchacho de al lado, tal Vicente, ¿cierto? Uh-huh, Vicente, whatever. Uh-huh. El tal Vicente tiene algo que ver con que no te hayas querido casar con Andrés. ¡Oh, my God! Queremos enamorar Decidamos nuestra suerte desde ella Que yo te quiero y tú me quieras y nos queremos enamorar Decidamos nuestra suerte y que desde el sueño no despieras Que yo te quiero y tú me quieras y nos queremos enamorar Que yo te quiero y tú me quieras y nos queremos enamorar y nos queremos enamorar Decidamos nuestra suerte desde ella Que yo te quiero y tú me quieras y nos queremos enamorar Decidamos nuestra suerte y que desde el sueño no despieras Ella es Silvana es rica tiene tres hijas una casa hermosa una vida perfecta hasta que su marido las abandonó